Vez Televisión En el Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador en Quito se realizó la exposición internacional de acuarela en el aire con la participación de casi un centenar de artistas de todo el planeta. A nombre del Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Batiropo en la Ciudad de México me complace consolidar con esta muestra los lazos de colaboración con la IWS México, Ecuador, en el aire y la Universidad Central del Ecuador, compartiendo con ellos esta exposición en el aire que se presentó en el Museo en abril del año pasado, con una aceptación que hoy se presenta en Ecuador sumando nuevos artistas, pintores y fotógrafos. En la exposición se presentan obras de artistas de talla internacional y una selección de la colección de obras pertenecientes a en el aire el medio de comunicación en abril del año lide en su comunicación en español. Aquí se fusionan dos formas de expresión a través de una mirada común la de los artistas que participan en pintura y fotografía. Para el Museo Nacional de la Acuarela es siempre un honor poder colaborar y fomentar el arte y la cultura especialmente en una suma de esfuerzos de distintas instituciones con una visión común. Muchísimas gracias. En esta sala que la honra a los representantes de México, Bolivia y cada uno de ustedes está encontrando a cauce una inquietud internacional que está llegando a tan alto nivel y que se hace realidad gracias a la cooperación entre la IWS, el Museo de la Acuarela de la Ciudad de México, la Asociación de los Pilotos en el Aire y esta casa que es la cuna de la ciencia, el arte, la cultura y los deportes y al mismo tiempo orgullo de la nacionalidad ecuatoriana. En este lugar cobra vida la Acuarela, que nace de la legítima expresión de muchos artistas y del esfuerzo y compromiso de nosotros sus representantes ya que además de la majestad y los privilegios del cargo, en mi caso de representantes de la IWS está la responsabilidad confiada por los líderes de la IWS internacional para contribuir a fomentar y promover la paz y la amistad entre los pueblos a través del arte y así construir un mundo más justo, digno y humano. Quiero agradecer a este gran país por habernos recibido aquí. A esta universidad por abrirnos las puertas para poder presentar esta exposición que nació en México. Nació en México pensando en unir el arte de volar y el arte de pintar. ¿Qué queríamos pintar? Todas aquellas experiencias aéreas que nos permitieran llevarnos a ese mundo de nubes, a ese mundo de tierra, a ese mundo de color y de pintura. Por esta razón decidimos contar o más bien solicitar el apoyo de la IWS Ecuador a través de Mauri Vittanen, quien inmediatamente se emocionó como nosotros con este proyecto. De tal manera que esta exposición que hoy abre sus puertas aquí tiene aproximadamente un año de estarse organizando. El 15 de abril del año pasado abrió sus puertas el Museo de la Acuarela de México, Alfredo Guatirrojo, y ahí se expuso esta muestra. Dieciséis países y cuarenta y nueve artistas en ese momento. Actualmente, al unirnos con Ecuador, la muestra se amplió. Nuestros hermanos ecuatorianos se unieron a la muestra para que todos pudiéramos gozar de las alas que cada uno de los artistas tiene al estar pintando y de las alas, literalmente hablando, que los pilotos tienen cuando están volando y muestran sus fotografías. Así que yo los invito a gozar de la muestra, a ver todo lo que nosotros como artistas, ya sean fotógrafos o pintores, podemos ofrecerles. Pero además recuerden, esto es un homenaje a la acuarela y como tal queremos invitarlos a las actividades que estamos realizando con este motivo. Cada vez que vengo a este país realmente me siento muy, muy aportado. Para que me entiendan, esta es mi visita número veintiuno a Ecuador. Nada más tres en este mes. Y ahora, con la inauguración de esta exposición en el aire que se lleva a cabo aquí en Ecuador, que es el primer evento internacional que hacemos en el aire, pues me siento todavía mucho más orgulloso y contento de este país. Ya siento algo topaxi como mío. En el aire, les platico un poco del medio de comunicación que orgullosamente dirijo. Llega cada mes a más de tres millones de personas por medio de radio, de podcast, de nuestro portal en el aire.mx y de redes sociales. Somos el medio de comunicación, como ya dijeron, líder en español. Y por esto, nos honramos de estar hoy aquí, transmitiéndoles por medio de esta exposición, esa pasión y esa magia que nos encontramos en cada vuelo. Es lo que tratamos de reflejarles con cada una de estas fotografías. Gracias. 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 Gracias a los artistas, a los organizadores, a quienes nos acompañan también, por compartir con nosotros su arte, su tiempo, su trabajo. Gracias. 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 Este es un encuentro internacional de la acuarela, expuesto a las expresiones y las técnicas en la técnica más difícil del mundo, que es la acuarela. A mí me parece me da un gusto estar con mi obra aquí, usted ve, es la Casa de los Cien Cuartos, pintada en vivo, con la técnica, creo la más hermosa, donde uno se disfruta pintando, se siente la sensibilidad de cada uno, cómo le vemos a la obra. Aquí le puedo indicar la Casa de los Cien Cuartos, es una parte en Machangara, donde inicia el barrio de Chimbacay, de niños bajábamos por las partes verdes, acogiendo los chímbalos, y en ese río habría las preñadillas, las preñadillas, y ahora le vemos tan sucio al río, pero cuando yo era niño existía todo eso. Esta acuarela técnicamente es trabajada en húmedo y seco, usted ve primero hace bocetas, se le hace el trabajo, yo me encuentro sentado en la parte, en el frente, creo que se tiene que ver también la hora que dé luz y sombras, es más o menos las 10 a 11 de la mañana es la hora que yo pinto, igual las partes que usted ve, la mayor parte suelta, pero reencuentro y formo con los detalles. Igual tiene una soltura y una parte donde se plasman los contrastes, los colores y verdes. Cuando usted está pintando acuarela es difícil dar la perspectiva de color, porque uno se cuenta unos 30 centímetros de donde se pinta, entonces uno se maneja con la cromática, se puede definir los colores y la perspectiva de distancia. A mí me parece una genialidad, o sea, cada artista y cada percepción de los artistas me impresiona un montón. ¿Qué sentí? Me emociona ver la capacidad humana y el chance y que le están dando a los artistas también para poder presentar obras y podernos deleitar con sus dobles. La técnica de la acuarela es más objetiva, se simplifica mucho detalles para que se pueda entender. Lo que pude ver aquí, pude percibir, bueno, trato de percibir más del subconsciente también, eso y también las composiciones, que son súper, súper importantes. Me gustó ver los trabajos de la gente y me encanta. Esta es una obra en acuarela en un formato, en un gran formato de 76 por 56. Son medidas no tan usuales. El formato es algo que hoy para mí es un reto, porque muchos años yo he dibujado y he pintado en formatos A3, en formatos A2 de pronto, o un poquito más pequeños, pero pintar en grandes formatos es un reto. Y por otra parte, el tema es un tema en el que me apasiona mucho, la ciudad misma para mí es una, todos los días puedo estar en un rincón y en el centro, no necesariamente en el centro, en otros lugares. Y la ciudad es una ciudad que te cuenta o que te quiere, siempre te está diciendo dibujame, píntame. Entonces, el proceso para llegar a esto es a través de una serie de dibujos que yo hago desde hace unos cuatro o cinco años con mi grupo Urban Sketcher, que salimos a dibujar la ciudad. Invito también a la comunidad a que se una a este evento que se hace una o dos veces al mes, Urban Sketcher Quito. En el caso específico de esta obra yo la he dibujado varias veces. Yo la conozco, no de memoria, pero la he planteado o la he hecho más de una vez. La tengo en boceto, la tengo en dibujo, la tengo en acuarela, la tengo en muchos formatos porque siempre me ha cautivado esta vista. Y cuando hubo la oportunidad de presentarse a esta exposición, a este concurso, no dudé en enviar, envié solo una obra, pero estaba seguro de que la composición y el manejo cromático que yo ya lo había entendido iba a ser para mí un poco fácil, se puede decir. Tengo una composición de tercios, o sea, quiero decir, dejas aquí una aproximadamente una, dos, tres partes. Entonces, y hay que pensar en un plano, un primer plano que es todo este bloque, un segundo plano que es esta parte de acá y el tercer plano que es el que hay que pensar en la profundidad. Entonces, cada uno de los planos también tiene que responder cromáticamente. Entonces, el plano de la profundidad es un plano que tiene que estar trabajado en tonos fríos y la acuarela muy, no tan contrastante. En el segundo plano ya empieza a meterme, a venirme hacia el primer, hacia afuera y remato con este gran elemento. Si no estuviese este elemento sería aburrida la composición. Pero este elemento acá es un elemento decididore en el que acompaña toda la composición. ¿Tenemos algo de impresionismo? No sé si etiquetarnos tal vez en el tema de impresionismo. No sé si etiquetar el tema del impresionismo. Yo estoy yéndome hacia el impresionismo ahorita. Tal vez este sea un paso. Estoy soltando mucho. Yo dibujo mucho, pero hoy estoy haciendo mucho el tema más de soltarme hacia el agua, de dibujar menos y de manchar más. Entonces, en esta obra la pinté hace tres meses. Hoy mismo estoy haciendo cosas diferentes y digo siempre, sigo aprendiendo. O sea, estoy en un proceso de aprendizaje.